Después de un operativo de inteligencia por parte de elementos de la Policía Estatal Única, se logró la detención de un presunto traficante de droga, el cual es considerado como uno de los peces gordos del cártel de Sinaloa, ya que incluso las instalaciones de la dependencia fueron blindadas con retenes y francotiradores para tratar de evitar un posible rescate del detenido por parte de integrantes del grupo criminal al que pertenece. Se trata de José Verdien Villalba, de 25 años de edad, quien es originario del estado de Durango y fue detenido en el preciso momento en que pretendía hacer una entrega de más de media tonelada de marihuana. En total fueron 1,318 paquetes de marihuana, un arma de fuego de alto poder, 196 balas de cuerno de chivo, expansivas y para traspasar blindaje, y se aseguraron además dos vehículos. Dichos autos fueron asegurados en el cruce de las calles Ignacio Zaragoza y Jalisco de la colonia Salvárcar. Es un auto Nissan 350Z, de color gris y modelo 2007. Además también se aseguró un auto Ford Taurus Café de modelo 2000 con placas del estado de Oklahoma. En ambos vehículos se encontró la droga, que dio un peso total de 621 kilogramos, cuyo destino era internarla a los Estados Unidos. El detenido se la entregaría a otra persona, la cual ya no fue detenida. El arma de fuego será mandada a analizar y así, con estudios de balística, se tratará de determinar si fue utilizada para cometer homicidios u otros delitos.